¿Qué tal gente? Bienvenidas y bienvenidos a una reseña más de una película nueva. En esta ocasión vamos a hablar de Monkey Man, nueva película de acción dirigida por Dev Patel, que ya se encuentra disponible en plataformas digitales y que a lo que tengo entendido va a llegar en junio a cartera local. Sin embargo, ya la podemos disfrutar en plataformas hogareñas y vamos a ver si es que se la recomiendo para que la vean en el cine o no, qué tal me ha parecido y sin más comencemos con esta reseña. Antes de seguir primero recordarles de que estamos a sólo 8 suscriptores de Llegar a los 200 en YouTube, lo cual les agradecería mucho que si es que no están suscritos me ayuden con esa suscripción ya que estamos tratando de sacar contenido como este cada semana y Llegar a los 200 va a haber un especial extensible, obviamente en Twitch y lo vamos a publicar también aquí en YouTube. Sin más comencemos ¿no? Tenemos a Monkey Man, Hombre Mono, producida por Jordan Pilly, que ya conocerán, Jordan Pilly es un comediante que ha estado sacando películas de terror últimamente, que en general ha leído bien, aunque a mí sólo me ha gustado su primera, pero es un productor que ya se encuentra consolidado ¿no? por no ser esa labor y que también se agradece que esté dando un rol de productor más que enfocarse sobre la dirección, ya que tiene esas posibilidades. Y está dirigida con un debutante como director, Dev Patel. Dev Patel no es un rostro nuevo para nosotros, lo conocemos al llegar, incluso está nominado a los Oscars, por ejemplo, por Slumdunk Millionaire y también conocemos obviamente por su rol que le ha dado digamos el ascenso a la fama, es uno de los rostros de la primera temporada icónica de Skins, que por cierto de Skins tenemos un podcast en el que hablamos capítulo a capítulo en este mismo canal, ya estamos a finales de la tercera temporada y vamos a ir sacándose la más Skins retro, pero bueno, fin del paréntesis, Dev Patel surge de esta serie ¿no? y poco a poco ha sido yo diría de los que más lejos ha llegado ¿no? junto a Nicholas Holt sobre todo y al punto que ya ha podido dirigir su primera gran película y vaya que es una gran película ¿no? gran película no sólo en que guste o no guste sea buena o sea mala sino que es una gran película en presupuesto y en todo que conlleva a hacerse es una película muy muy trabajada muy sudada también ¿no? y bueno, es su debut como director pero también la protagoniza ¿no? es una película de acción, drama y también dentro de este género podría el género John Wick ya que si bien John Wick es una mezcla de muchos géneros, la película quiero decir estos últimos años se ha convertido en un género, en un referente para este tipo de cine ¿no? que tiene secuencias de acción extendidas al estilo old boy por ejemplo que tiene peleas generalmente a cuerpo a cuerpo pero también muchas armas de fuego y mucho juego de cámara, mucho cuidado a la fotografía, a los puntos de vista ¿no? efectos especiales tradicionales pero sobre todo acción, acción bastante violenta ¿no? con un protagonista que busca venganza, para mí más referente es old boy ¿no? pero John Wick es la película reciente a la que se alude más al respecto ¿no? series como Dark Devil de Netflix por ejemplo ¿no? sin embargo yo diría que entra dentro de este género y es una historia, la trama sigue la historia de un chico que busca una venganza, digamos yo diría que es una trama política muy muy política de venganza ¿no? más que de redención una venganza por alguna pérdida que ha tenido de crecimiento personal ¿no? de llegar a la madurez pero a través de la venganza de no dejar las cosas sueltas ¿no? y de hacer justicia a mano propia como se suele decir de Patel ya lo mencioné, ya apareció en Skins, ya apareció en Slam Night Millionaire entre otras cintas pero también tuvo un papel reciente, una cinta que debió mucho a los fans y es Green Knight que es la cinta que quizás más se parece a este proyecto y que quizás más haya influido a Patel a producir esta cinta ¿no? Green Knight en lo personal no me ha parecido una obra de maestra que a muchos desapareció pero tampoco me ha parecido el desastre que a otros desapareció ¿no? sin embargo tiene algo similar a esta cinta y es que tiene momentos surrealistas momentos experimentales que hacen que la cinta tenga una independencia ¿no? en identidad sobre todo pero Monkey Man tiene el plus de que no solo busca la particularidad, la personalidad, la independencia a través de acción estilo John Wick o a través de surrealismo exagerado ¿no? busca su independencia a través de inyectar grandes dones de cultura y de trama política y discurso político más que discurso político, crítica política diría yo a la trama y hacerlo de una manera que no ahogue y que no aburra, que no parezca pesada al espectador que de hecho llegue a ser muy emotivo toda esta trama, toda esta cultura, todas estas fábulas culturales ¿no? de sus propios orígenes y es lo que en verdad hace que esta cinta sea muy encantadora que te lleve a tener curiosidad por todo lo que es esta cultura y de donde viene y al mismo tiempo como se aplica esta cultura a un género que hasta rosa lo que es el cine de superhéroes ¿no? esto tiene identidades, esto del uso de cámaras, de máscaras perdón es algo que se aplaude mucho esta cinta ¿no? al igual que Green Knight yo creo que va a tener cierta división aunque no tanto yo creo que la mayoría del público va a estar a favor de la cinta sin embargo que si hay algo que muchos van a estar reacios es al segundo tercio ya que tenemos un segundo tercio que es aquí donde entra la inyección de psicodelia ¿no? la inyección de surrealismo que es más para ventas abiertas que para muchos puede ser considerado pesados pero para mí incluso es lo mejor de la cinta ¿no? y así que depende para... depende del tipo de espectador ¿no? si quieren que les describa lo que es el segundo acto quizás un pequeñín spoiler es una secuencia de entrenamiento estilo Karate Kid pero con drogas y bueno no más que con drogas con surrealismo ¿no? con mucha psicodelia y también con muchas dosis de culturalidad como ya lo mencioné en general es una cinta muy limpia, muy bien cuidada, muy trabajada que se nota que ha tenido muchos sacrificios para lograrse Deb Patel menciona que se ha fracturado la muñeca al filmar la cinta y es totalmente coherente es cruda en su propio sentido y tiene una historia bien contada ¿no? con inicio, desarrollo y desenlace que abre muchas puertas esta cinta fácilmente podría estar en el Universal John Wick pero creo que va a brillar mejor independientemente y sobre todo es una cinta entretenida ¿no? que para su tiempo, para su duración que si es que no me equivoco llega a las dos horas si tiene dos horas exactamente 121 minutos no se siente pesada y la puede disfrutar ¿no? y aparte alguien que esté cercano a lo que es el mundo del cine del mundo del audiovisual la va a disfrutar el doble porque tiene mucho trabajo y mucho mucho cuidado que es el uso de cámaras la fotografía la ambientación lo musical todos los aspectos el color la postproducción están muy muy detalladamente cuidados ¿no? le doy un 7 de 10 esta cinta se la recomiendo no es la obra maestra que están pintando en festivales pero sí que merece completamente la aclamación me ha gustado mucho pero mucho pero mucho más que Ring Night y sin duda le doy mi aprobación espero que les haya gustado esta reseña si quieren más reseñas como esta hágamelo saber mediante su like mediante su comentario así es como yo me entero de que les está gustando este contenido y que debo hacer más contenido como este ¿no? si quieren saber si quieren estar al tanto que es lo que estoy haciendo con mis reseñas con mis comentarios de series películas, música, todo y que es lo último que estoy publicando que es el capítulo que he visto hoy por ejemplo síganme en mis amadas redes tengo un blog personal que se llama bocasalada.org que lo encuentran aquí abajo igual en Facebook estoy como bocasalada revista digital en Instagram como lucho666 aquí abajo está mi auto de redes ¿no? en Twitter estoy como lucho055 y en fin ahí me mantengo bastante actualizado y bastante movido y así que sin más nos vemos en una próxima reseña no se olviden de ese pequeño like y también esa suscripción si es que no están suscriptos estamos a solo 8 de los 200 denme una manito con eso por favor un abrazo enorme se me cuida gente chau chau